Hola cabezas de huevo, hola cabezas de hueva Mónica, has visto mi libro? Ya sabes el retrato de Marco How curious that you asked I gave it to a friend to read it I hope you don't mind Yuri ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? ¡Tú! ¡Tú coño de tu madre! ¡Tú! ¡Hasta para allá! ¡Tengo miedo mamá! ¡Aja! ¡Aja! ¿Quiénes están ahí? Por favor ¡Hable carajo! ¡Empiecen a escribir! ¡Coño!